La natura son las aguas y sus procesos erosivos y la extraordinaria creatividad de la propia historia evolutiva de la vida que nunca se ha conformado con pequeñeces ni con argumentos mínimos. Ese vínculo nos ayuda en todo lo que es la gran crisis ambiental para combatir, por supuesto, la catástrofe climática. Todo eso parte del acercarnos a la naturaleza. La vida siempre es una herencia que hay que convertir en identidad y todos los que trabajamos dentro del conocimiento de las ciencias de la vida, estamos a favor de la continuidad del más bello espectáculo del universo, la vida en el planeta Tierra. El Museo Nacional de Ciencias Naturales se encuentra en el corazón de Madrid. Son las 10 de la mañana y está a punto de abrir sus puertas al público. Acaba de cumplir 250 años, lo que lo convierte en uno de los museos de historia natural más antiguos del mundo. Cada año recibe a 300.000 visitantes, pero éstos sólo tienen acceso a una pequeña parte de sus más de 10 millones de piezas. Lo que pocos visitantes saben es que desde su fundación el museo también es un centro de investigación puntero en las ciencias naturales. Soy microbióloga, estudio microorganismos, que son esos organismos tan pequeños que no podemos ver a simple vista. Y estoy especialmente interesada en aquellos que viven en ambientes extremos como la Antártida o como los desiertos. Pasad a mi despacho. Yo creo que hay vida en todos los lugares, o al menos hay vida microbiana. Yo estudio especialmente microorganismos en ambientes extremos y sobre todo estos que se asocian a rocas. Pueden estar sobre la superficie de la roca o cuando las condiciones ya son muy adversas pueden meterse en el interior de la roca porque dentro de ellas está protegido. Los microorganismos estuvieron en el planeta antes que nosotros. Lo que hicieron fue favorecer las condiciones para que cada vez fueran apareciendo formas de vida más complejas. Sin ellos no estaríamos aquí. Cuando yo estoy en el campo, sobre todo cuando estoy en la Antártida, tienes intuición de que ahí puede haber algo pero realmente no se ve. Aquí en los laboratorios es cuando las empezamos a preparar y empezamos a estudiar a ver si tienen vida o no tienen vida. Mira, en esa ya veo que están los líquenes ahí encima y se ve abajo también una fisura que está colonizada. Está totalmente degradada la roca. La situación de microorganismos que crecen dentro de las fisuras la vemos también en otros ambientes extremos como por ejemplo el desierto del Namib, en Namibia. Esta diversidad tan grande que tenemos y que es una diversidad muy desconocida puede desaparecer por culpa del cambio climático. Hay instrumentos que aquí son punteros, son únicos y sobre todo lo que es único es la combinación de todos ellos. Lo bueno que tenemos aquí es que una misma muestra viene al microscopio electrónico pero tras el microscopio electrónico la sacamos y la metemos por ejemplo en un CT scan, en un tomógrafo, combinamos también la microscopía óptica, por lo tanto al final es una microscopía general con varias espectroscopías y microscopías ópticas y electrónicas que te dan una información bestial de cualquier muestra que venga. Todas estas investigaciones que estamos aquí realizando nos pueden ayudar a saber cómo es mejor buscar la vida en otros planetas. Los mismos métodos que utilizamos aquí son métodos que se podrían utilizar cuando tengamos piedras de otros planetas. Mientras avanza el estudio de la vida en otros planetas, quienes investigan en el museo están preocupados por lo que sucede en este y aquí, en España. Nosotros lo que hacemos es coger ADN ambiental. Para ello lo que hacemos es coger agua de los ríos en distintos puntos, lo pasamos por un filtro de membrana y en ese filtro se nos van a quedar todas las células de los peces que hay en ese río. Con esta técnica vamos a poder ver qué especies autóctonas hay en ese río y qué especies invasoras hay. Todo esto luego ya los gestores son los que formulan los planes de actuación tanto para las especies invasoras como para las especies autóctonas. La salud de nuestros ríos en general no es buena. Soporta muchas infraestructuras porque tenemos captura de cauce, tenemos presas, tenemos azudes. Otro problema también grande que tienen los ríos aquí es la contaminación difusa. Es la contaminación que producen sobre todo los productos fitosanitarios en la agricultura. El problema también grande que tenemos en los ríos en España son las especies invasoras. Van a competir por los mismos recursos que los peces que tenemos aquí, no solo por los mismos recursos alimentarios, sino también van a competir por los mismos recursos en reproducción. Con lo cual vamos a tener hembras y machos que se van a reproducir tanto de especies invasoras como de especies de aquí, dando lugar, por ejemplo, a generaciones no fértiles. Entonces es una competencia de varios recursos. En algunos ríos ya hay más especies invasoras que especies autóctonas. Estamos en una recreación del Real Gabinete de Historia Natural, el origen del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Fue fundado en 1771 por el rey Carlos III, una idea inspirada también por el espíritu de la ilustración. Este Real Gabinete de Historia Natural estaba en su ubicación primera en el Palacio de Goyeneche y además compartía esta ubicación con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La base de esta colección es una gran colección, la colección de Pedro Franco Dávila. Pedro Franco Dávila era naturalista, coleccionista, comerciante, nacido en Guayaquil y luego afincado en París. El rey Carlos III compra la colección a Pedro Franco Dávila y le nombra primer director del Museo de Ciencias Naturales. Se consiguió ampliar las colecciones, catalogarlas y el impulso de grandes expediciones científicas como la de Humboldt o Malespina. Pasados los años, se empezó a quedar un poco pequeño aquel espacio de la calle Alcalá, de este Palacio de Goyeneche y hubo la idea de Carlos III de construir un edificio para albergar fósiles, animales disecados, minerales. Al final, ese espacio no albergó estos objetos, sino que albergó cuadros porque acabó siendo lo que es ahora el Museo del Prado. Entre las piezas más destacadas del museo se encuentra este fósil de megaterio, un antiguo pariente de los actuales perezosos. Se halló en Argentina en 1788. Fue el primer megaterio conocido y el primer vertebrado fósil montado y expuesto en el mundo. Supuso una revolución que impresionó incluso a Charles Darwin. Carlos III, que era un monarca del absolutismo ilustrado, pues como absoluto tenía mucho poder, pero como ilustrado, pues también tenía, diríamos, la capacidad de ver que la cultura, la ciencia, la educación, pues eran fundamentales. Un mensaje que deberíamos repetir ahora, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una lección que nos dieron que tendríamos que aprovechar. Después de tanto tiempo estudiando, pues yo que sé, filosofía o estudiando derecho, pues la ilustración considera que hay que fomentar las ciencias. Unas ciencias, como llamaban ellos, útiles. Es decir, que se apliquen a la mejora de la calidad de vida de la gente, desarrollo económico del país. Y en este sentido, el gabinete, pues, becó a una serie de alumnos, diríamos, prometedores, para que fueran a estudiar a Francia, a Alemania, a Suecia incluso. Y a la vez también trajeron expertos internacionales, que a mí me parece también un concepto muy moderno. Aquí también se hizo un estudio, recuerdo, que tenemos las láminas en el archivo, sobre los peces de las costas de España, pero también para ver un poco esa utilidad, ¿no? A ver qué se podía pescar y qué se podía consumir, ¿no? Es verdad que en la época había mucha gente que no podía apreciar lo que era ese esfuerzo científico, porque era gente que no tenía una preparación. Pero había gente que tenía curiosidad. Incluso, a veces, los que estaban aquí como estudiosos se molestaban un poco, porque decían que venía gente que, en fin, que no tenía preparación, pero que tenía esa curiosidad. Es una pena que, al final, esa corriente de ilustración se perdiera en algún momento, ¿no? ¿Por qué, al final, dejamos de tener esa preocupación por la ciencia? Esto es muy importante. Claro, la sombra de la Revolución Francesa, las guerras con Inglaterra, pues esto fue muy duro. Pero todavía más duro, que es lo que realmente cortó, diríamos, ese proceso de modernización, fue la invasión napoleónica, porque fue una guerra durísima. Otro de los tesoros del museo es la colección de ilustraciones que reunió en el siglo XVIII el naturalista de los Países Bajos, Johannes Lefranc van Bergey. Cuando contaba con 8.000 láminas, van Bergey se arruinó y el museo se las compró en una puja. Hoy, la responsable del archivo, Mónica Berges, le está mostrando una selección al director del Museo de Historia Natural de Países Bajos, Edwin Fanjuis, junto a nuestro director, Rafael Zardoya. La primera lámina es una joya original de Durero del siglo XVI. Este es uno de los más importantes que conocen en nuestra colección, incluso en el mundo. Todo el mundo conoce esta pieza, pero verlo ahora es increíble. Pero a veces tenía que hacer dibujos de animales que nunca había visto. Y a veces es un poco extraño. Sí. Este es muy delicado. Oh, wow. Es increíble. Este es casi japonés. Sí. Era un científico, pero era un buen artista. Es también un gran colección. Pero el primer lugar de la colección es estudiar. Entonces, también, en el principio, se llamaban plantas y animales solo para mostrar cómo hermosas o cómo hermosas son. Y ahora, en el siglo XVIII, se empezaron a trabajar con lineas. Y a ponerlos juntos en familia. Para mostrar los hermosos del mundo y mostrar lo que pudiera ser ganado en estos países era algo que apelaba no solo al público, sino también al público, sino también a las personas que financedían estas expediciones. Y muy contentos de que fue construyendo una colección. Sí. Este es un facto, un feliz fact. Y que es muy contento. Y muy raro. Porque él necesitaba el dinero, así que él vendía a nadie. Y encontrar alguien que compraría toda la colección y mantenerla en España es maravilloso. Creo que Barberte era un hombre extraordinario. Sí. Su colección era un modelo, un gran modelo para los otros gabinets. Él quería tener en su colección todos los animales conocidos en ese momento en el mundo. ¡Wow! ¡Eso es ambicioso! ¡Eso es ambicioso! Pero en un sentido, estamos ambiciosos ahora porque queremos tener el DNA de cada animal en el mundo. El museo participa en el afán por recoger y conservar el ADN de la biodiversidad del planeta antes de que se pierda. Aquí se han especializado en mamíferos en peligro de extinción. El lugar donde se desarrolla esta titánica tarea es el banco de germoplasma. Los materiales que conservamos en el banco son principalmente espermatozoides, embriones, óvulos y también células somáticas. Todos van a un tanque de nitrógeno líquido que está a menos 192 grados o 196 y de esta manera permite mantener este material en suspensión animada con una posibilidad de conservación de manera indefinida. Este material lo podemos mantener de esta manera hasta que lo utilizamos primero para una evaluación y después, en el caso por ejemplo del semen, para inseminación artificial y en el caso de las células las podemos utilizar para estudios de citogenética o incluso también puedes utilizarlo para trabajos futuros de clonación. Es importante conservar este material porque de esta manera guardamos el máximo de diversidad genética de las especies y así nos aseguramos que en el futuro no haya problemas debido a consanguinidad que a su vez puede afectar a la habilidad de los animales de reproducirse. Una de las colecciones más antiguas e importantes del museo es la de entomología. Con más de dos siglos de historia ofrece una visión única de cómo han declinado las poblaciones de insectos en las últimas décadas. La conservadora Mercedes París y el investigador Mario García París están preparando una selección de ejemplares. Pero entre más de cinco millones de piezas no es tarea fácil. He traído esto, a ver qué te parece. Una caja de Pimelias. Claro, a pesar de que son bichos todos negros y poco llamativos o poco vistosos comparado con las mariposas o con las galaxias, pero son los principales componentes de la biodiversidad del Mediterráneo. De este grupo, de la familia de los Tenebronidos, tenemos más de 600 especies endémicas de aquí de la península ibérica. Cada vez que limpian, que hay una zona de esas de playas que limpian para los turistas, para que poner la banderita, van eliminando poblaciones de Pimelias, de manera que estamos ahora en una situación crítica con muchas especies. ¿Qué más? El insecto hoja este que se ha descrito hace un par de años, pero que fue cogido a finales del siglo XIX. Y es el único ejemplar que se conoce en el mundo. Lo que pasa es que en vez de poner este ejemplar precisamente en la exposición, que digamos al ser el único y tiene un valor científico muy importante, porque cualquiera que lo vaya a estudiar lo tiene que ver este, podríamos colocar uno de una especie parecida. Uno parecido, sí. Este, por ejemplo. Pues creo que estaría bien también meter alguna de alguna especie que ya esté desaparecida o que esté en peligro crítico. Aquí está la perfecta. Ah, claro. Sí, sí. Claro. Por los milabris. El meloído. Sí, que también son pequeñitos, tampoco llaman mucho la atención. El último ejemplar que se encontró de esta especie vivo se localizó en 1956. Es una especie endémica del centro de la península ibérica. Es una pena porque viendo todo el material que hay, pues era una especie abundante en su día y que se ha extinguido completamente. Como sus larvas atacan a saltamontes y controlaban las plagas de saltamontes en el centro de la península ibérica, seguramente murieron, se extinguió la especie al fumigar con DDT en los años 70. Cada bichito de estos es un epitafio de una especie que ha desaparecido, de una parte importante de nuestro planeta que nunca más, nadie más va a volver a ver vivo. Pues, efectivamente, tiene que estar en esta caja. Sí, sí. Hay varios estudios recientes, incluido en Alemania, un estudio en Alemania hecho en parques, o sea, en zonas protegidas, donde muestran que más del 60% de las poblaciones de insectos han desaparecido. Que desaparezca el 60% de los insectos de un sitio, cuidado, o sea, significa que el resto estará desapareciendo a un ritmo muchísimo más rápido. Y eso desencadena una serie de consecuencias, pues, catastróficas para todos los niveles. La mayoría de la biodiversidad que consideramos nosotros pajaritos, mamíferos, dependen de que existan los insectos y que ellos estén funcionando en el ecosistema. Todo está igual de evolucionado, nosotros somos una pieza más. Estamos exactamente igual de evolucionados que este insecto, que ese otro o que cualquier microorganismo. Otra de las misiones del museo es la divulgación y, con ello, fomentar las vocaciones científicas entre los más pequeños. Y puede que su empeño sea más necesario que nunca. En el mundo científico, desgraciadamente, las vocaciones han descendido en los últimos años. ocurre en España y ocurre a nivel general en Europa también. Los docentes, los educadores, yo creo que tenéis una labor importantísima. Siempre me pongo a mí misma como ejemplo. Yo hice químicas, estudié química, porque tuve un excelente profesor de física y química durante el bachiller. Yo asocio ciencia con investigación, investigación con hacerse preguntas y hacerse preguntas con la curiosidad que todos tenemos instalada de serie. Y me acuerdo de una frase que dijo Robert Spaman, un filósofo, que decía, deberíamos institucionalizar la ingenuidad. Sí, en estos últimos años, en los museos, hemos tratado, justamente, de mostrar la actualidad del trabajo científico. Y queremos que los más jóvenes que conozcan, que lo sabes tú muy bien, porque es la mejor manera de conservar, conocer la naturaleza. Y es lo que fomentamos. Y lo fomentamos de la mano de nuestros científicos y científicas, sobre todo, porque buscamos que las investigadoras sean el referente para estas nuevas generaciones. Has nombrado una palabra que creo que es clave, que es referente. Faltaban referentes femeninos. Y la consecuencia es que, durante años, niños y niñas iban interiorizando el hecho de que la ciencia pertenecía a los hombres. Hay varios pilares, varios componentes que tienen que integrarse de forma conjunta a niños, a niñas, y que se sientan interesados, que vean que el ser científicos es una profesión, y una profesión con futuro y muy interesante. A comienzos del siglo XIX, el museo pasó por una época oscura, con falta de fondos y apoyo institucional. Esto cambió con la llegada de un nuevo director, Mariano de la Paz Graels, quien amplió las colecciones e impulsó la expedición científica al Pacífico, que duró cuatro años y recogió más de 70.000 piezas. Él mismo describió una de las polillas más hermosas de Europa, a la que llamó Saturnia Isabelae, en honor a la reina Isabel II. Ese esplendor se truncó al terminar el siglo, cuando las colecciones del museo se amontonaron en los sótanos de la Biblioteca Nacional, en contra de la opinión de los expertos. Para muchos visitantes, sobre todo los niños, las piezas más llamativas son los fósiles de dinosaurio. Una de las estrellas es el Diplodocus. En realidad es una reproducción del que hay en el Museo de Pittsburgh. Fue un regalo del filántropo norteamericano Andrew Carnegie al rey Alfonso XIII. En su momento sirvió para acercar la paleontología a la población española. Más o menos como ahora. Lo que la mayoría ignora es el trabajo que hay detrás de estos colosos. El restaurador Enrique Canteros se dirige a su taller con algo interesante en las manos. Esto es lo último que me ha llegado del yacimiento y vamos a proceder a abrir un paquete a ver qué es lo que hay dentro. Aquí tenemos lo que parece efectivamente un cráneo, que está húmedo todavía. Esta es la parte del cogote y creo que sí que va a ser un caballo, pero hasta que no lo escabemos por la parte de los dientes, que sería por la parte de aquí, pues no vamos a saber qué es. Dejamos a Enrique trabajando para regresar junto a los dinosaurios. Cuando estoy aquí y veo esto, necesito pensar directamente sobre tu trabajo. El resumen es claro, es ahí. Pero no intento hacer dinosaurios. Lo que ocurrió coincidencialmente. Así que solo usamos estos tipos de tubos. Y diría que si te restricas a solo un material, que también te limitas en las posibilidades. Pero es el otro camino. No es bueno seguir su propio cerebro. Es solo seguir el material mismo. Justo como lo sucedió en la naturaleza. Si miras un caballo running, te miras de millones de años de desarrollo. Pero también te sientes la belleza. Exacto. Cuando veo esto, veo tantas artes. Veo Alexandre Kelder. Veo Matisse. Veo Le Cher. Veo todos los grandes nombres en esta historia. Y los constructivistas. Veo Dalí. Porque es el bond. Es el herfeno. ¿Qué es el herfeno? El herfeno. El herfeno. El herfeno. Desde el principio de nosotros. Sí. Creo que es la magia del tiempo. Sí. La magia y el tiempo. Necesito estar juntos. Sí. Tal vez que vivimos en un tiempo. Art, pero también la naturaleza. Sí. Se spreaden en este corto tiempo. En ese momento, vivimos como un universo. Universo. Sí. Sí. ¿Cómo pensabas que estos prehistóricos podían entender tus portraits? Sí. Cuando tenemos conciencia, queremos recolecer memorias del pasado. Para ellos no era interesante. Las cosas que no pueden usar para la vida. Sí. No era interesante. Así que la historia de prehistóricos no estaba ocupada con él mismo. No. Le estoy quitando sedimento de la base del cráneo a ver si podemos saber si efectivamente es un caballo. Efectivamente, aquí se ven los dientes, que son de uniparión. Esta especie de caballo vivió hace nueve millones de años de este yacimiento, que es el yacimiento del Cerro de los Batallones, que es uno de los yacimientos más importantes del mundo en fauna miocena. En este yacimiento se han encontrado una especie de jiráfido que se llama de Cenaterium rex, que es única en el mundo y además es una especie que ha sido nueva para la ciencia. Y aquí tenemos el esqueleto de la jirafa de un ejemplar que se encontró totalmente completo, desde la cabeza hasta la punta de la cola. Aunque realmente las piezas que más he disfrutado restaurando han sido estos dos esqueletos de pájaro, que se han encontrado prácticamente completos. Todos los huesos de los pájaros, la mayoría, están huecos y se rompen con muchísima facilidad. Por eso, además, es muy difícil que fosilicen estos restos. Y ya más allá de encontrarlo, ha sido que a la hora de excavarlo no lo hemos roto sin querer. Es una suerte increíble no romperlos al encontrarlos, no romperlos al restaurarlos y que la fosilización sea tan excepcional. Esta pieza es muy importante porque, aunque hay un ave previa que se encontró, uno de los grandes descubrimientos paleontológicos, que es el Archaeopteryx, que todo el mundo conoce y sale en los libros de texto, esta especie está más cerca de las aves actuales. Por ejemplo, lo que tiene este ave que no tiene el Archaeopteryx es que tiene mucho mejor desarrollo de todo el esqueleto que ayuda a volar. La fúrcula que le permite respirar más, el coracoides que le permite mover las alas y hacer un vuelo que no tendría el Archaeopteryx. Es una pena que este hallazgo que hizo José Luis Sanz aquí mismo en Cuenca no sea más conocido porque el Iberomesornis representa una etapa más en la transición hacia las aves modernas. Nos preguntan mucho si estas aves cantaban como las aves de ahora. Lo que sí sabemos es que el canto es muy importante a la hora de la evolución en las aves y en la actualidad nosotros estamos estudiando cómo el canto de las aves se está cambiando poco a poco como consecuencia de los altos niveles de ruido urbano en las ciudades. Se oye mejor si el canto es más agudo. Entonces hemos encontrado muchas especies que son capaces de hacer eso, modificar su canto para que se oiga mejor en las ciudades. Los cambios no son solamente en la estructura del canto sino también en el horario. Por ejemplo aquí cerca de Madrid en Barajas hemos visto que las aves que están cerca del aeropuerto cantan antes que las aves en otro lugar y eso les permite adelantarse un poco a todo el ruido de los aviones. Con piezas tan delicadas e insustituibles todo debe hacerse con sumo cuidado. Para limpiar el cristal de una vitrina son necesarias tres personas, el conservador, el personal de limpieza y alguien de seguridad. Oye Aurelio, el meteorito de Allende que es tan famoso, ¿dónde apareció? Sí, es que los meteoritos se suelen llamar con el nombre de la localidad en que los encuentran. Entonces Allende es que es una ciudad de México, es un meteorito mexicano. A mí me fascina la cantidad de gente que viene al museo preguntando si es un meteorito lo que traen, lo que no. Bueno, porque la gente encuentra cosas y no sabe realmente lo que es y les llama la atención para que aquí digamos lo que es. Pero primero hay que ver si es realmente un meteorito, porque a lo mejor te traen una piedra que es un piedrolo de sardín. Claro, porque te viene gente y dice yo estaba desayunando y me cayó una piedra. Bueno, te cayó una piedra de un camión que pilló una piedra y saltó. ¿De qué están compuestos? Pues depende, hay dos tipos, unos son de metal y otros son de rocas no metálicas. ¿Este en concreto? Este es un condrito que es muy interesante porque es que es más antiguo que el sistema solar. O sea, que si te pones a ver la antigüedad de cuando se formó, pues es mucho más antiguo que la Tierra y que incluso el Sol. Por eso son tan interesantes, porque es material que ha ido por el espacio desde que explotó la gran supernova. Y entonces, gracias a eso, podemos saber cómo está compuesto el interior de la Tierra. Pero este tiene componentes que no hay en la Tierra. Tienen minerales que no son terrestres algunos, es verdad. Pero lo más interesante es que tiene carbono. Y entonces el carbono es el origen de la vida. O sea, que tienen aminoácidos. O sea, ese meteorito es la bomba, vamos. Es una de las joyas del museo. No solo los ciudadanos acuden a los especialistas del museo. Desde hace 20 años, la Guardia Civil recurre a ellos para esclarecer algunos delitos. Isabel, te traemos dos especímenes. Estamos llevando a cabo una investigación por furtivismo y hemos intervenido un urogallo y un cráneo de lobo, que creemos que son de poblaciones autóctonas. Y como están protegidas, necesitaríamos confirmarlo por ADN. Vale, perfecto. Según las últimas estimaciones de Interpol y de la ONU, los delitos medioambientales se sitúan ya en la tercera posición de delitos más lucrativos a nivel internacional, solamente por detrás del tráfico de drogas y de los delitos de falsificación. Eso nos da una idea de la importancia. Ya están situados por encima, por delante de los delitos de trata de seres humanos. En España, cada año, la Guardia Civil investiga aproximadamente unos 4.000 delitos relacionados con el medioambiente, y de esos delitos medioambientales, gran parte de ellos son delitos por tráfico de especies y delitos de furtivismo. El SEPRONA nos ha pedido que identifiquemos si este lobo y este urogallo pertenecen a poblaciones españolas o no, porque en España están protegidas, pero, por ejemplo, si fueran especímenes de Rusia, de poblaciones rusas, pues no lo estarían. La única forma que tenemos en la actualidad de identificarlo es por medio de ADN, y lo que vamos a hacer ahora es proceder a la toma de unas muestras para extraer ese ADN. Recibimos, además de piezas como estas, recibimos marfil, cuernos de rinoceronte. Lo más curioso que nos ha llegado fue un especímen que venía perfectamente guisado con sus zanahorias y su cebolla para que identificáramos la especie y resultó ser efectivamente un urogallo. Las especies se van protegiendo y esas especies dejan de ser interés de los malos, pero, sin embargo, aparecen nuevas especies como, por ejemplo, en la actualidad estamos trabajando mucho con iguanas de Citi, que son unos ejemplares preciosos, de un color verde esmeralda, y sí que aparecen nuevas especies. En el momento que protegemos una, pues nos aparecen otras nuevas que tenemos que dar soluciones. El siglo XX arranca para el museo con la llegada de uno de sus directores más ilustres, Ignacio Bolívar. La institución se trasladó a su ubicación actual y fue protagonista en el resurgir de la ciencia en España. Este progreso se vio truncado por la guerra civil. Aunque las piezas del museo no sufrieron daños, muchos de sus investigadores, incluido Ignacio Bolívar, tuvieron que exiliarse. ¿Tienes recuerdos de tu infancia de que tu padre os inculcara este tema de la naturaleza? O sea, ¿cómo, cómo...? Yo creo que siempre lo hizo como sin querer, como sin pretenderlo, ¿no? Él disfrutaba mucho en la naturaleza, era un tipo de persona al que admirábamos y queríamos imitar, y nos llevaba al campo, nos llevaba al campo a oír cantar la codorniz en primavera, a buscar grillos con una pajita también en primavera-verano, a pescar cangrejos, y así es como nos hicimos naturalistas. Para mí, la sensación que a mí me evoca mi padre es eso, es sensación. O sea, yo lo que recuerdo, por ejemplo, era salir al amanecer a ver aves. Entonces, es, como te digo, para mí, muy de experiencia. Y recuerdo que mi padre, con esa pasión que tenía, esa forma que tenía de hablar, pues de repente decía, ¿dónde? ¡Yo no veo nada! ¡Qué vista de lince! Se cogía los prismáticos, ¿no? Y entonces te hablaba a ti como hablaba en los documentales, porque era así, tú lo sabes, ¿no? ¿Tú crees que tú hubieras sido biólogo y hubieras tenido la vocación que tienes si no hubieras tenido tu padre, por ejemplo? Probablemente no. Sé que si hubiera tenido un padre distinto, no lo hubiera sido. Y creo que no es casualidad que somos siete hermanos y cuatro somos biólogos. Pero eso te habla de la importancia del legado, ¿no? O sea, de pasar esas inquietudes que, repetimos, que no tienen necesariamente que ser intelectuales, o sea, que no tiene que ser un padre formado en ciencias, sino desde el asombro, desde la fascinación y desde unos valores, al final, ¿no? Que son los que uno vive, encarna y transmite. Sí, mira, desde una forma de sentir, ¿no? Una forma de sentir. A mí la gente se asombra mucho cuando digo que yo aprendí a creer a la naturaleza yendo de caza con mi padre y, en cambio, aprendí a escribir de ella con el tuyo. Sí, sí, sí. Y a mí un naturalista me enseñó a escribir y un escritor me enseñó naturaleza. Sí, sí. A comienzos del siglo XX, los hermanos Benedito revolucionaron la taxidermia. Sus animales eran expresivos y estaban insertos en su hábitat. Para lograr montajes realistas, pasaban muchas horas observando a los animales en el campo y estudiando en las bibliotecas. Este elefante africano fue cazado por el duque de Alba en 1913. Entre 1923 y 1930, Luis Benedito trabajó en la pieza, tan grande que tuvo que montarla en el jardín botánico, porque en su taller no cabía. Construyó un armazón de madera y escayola de tres toneladas y empleó 77.000 alfileres para fijar la piel, que pesaba 600 kilos. Su traslado hasta el museo fue uno de los desfiles más singulares que haya recorrido nunca el Paseo del Prado. La ilustradora, Jimena Mayer, recogió esta historia en un libro ilustrado. Hoy está preparando otro sobre la colección de moluscos del museo, que cuenta con dos millones de ejemplares y 12.000 especies distintas. Margaritífera, esta especie de agua dulce, que es margaritífera auricularia, está en peligro de extinción. Es, digamos, de estos bivalvos los más amenazados del mundo. Apenas quedan individuos contados en el lebro y en el canal. Es impresionante porque hay unas fotos del principio del siglo XX que ves montañas, las cogían porque hacen perlas, igual que las marinas. Y bueno, pues la acción humana suele acarrear un poco eso. Perdemos porque perdemos biodiversidad, pero además es que estos bichos son filtradores. Entonces, cuando pasan las aguas las van limpiando y bueno, pues perdemos todo esto. Y un caso extremo así también en el mar son los de las patelas. Las patelas se comen, se han comido y son muy delicadas. Y bueno, hoy por hoy casi solo existen en sitios muy especiales, como en islas o islotes, donde hay reservas militares o cosas así, que claro, no puede entrar nadie y ahí hay buenas poblaciones. Y lo que era importante porque se quería salvar era conseguir que se reprodujeran en el laboratorio, que nadie conseguía que las larvitas crecieran. Tuvimos un proyecto especial y lo conseguimos. Y fue emocionantísimo ver los primeros juveniles que empezaban a moverse por ahí. ¡Qué bueno! Con la malacología también hay mucha afición por parte de ciertas personas, coleccionistas y demás. Y de esta especie y este ejemplar era uno de los únicos doce que existían en el mundo. ¿Qué dices? Había alcanzado unos valores impresionantes. Entonces, bueno, pues estaba en una caja fuerte y resulta que se descubrió una zona donde encontraron varios ejemplares y como es oferta a demanda, pues su precio bajó y ya lo podemos tener aquí en las colecciones. Otro fascinante ecosistema del planeta son las cuevas. En el departamento de geología del museo están cambiando la manera en que entendemos estos lugares misteriosos. La mayor aportación de nuestro grupo es fijar la contribución que tienen los ecosistemas subterráneos dentro del ciclo global del carbono, que antes no se tenían en cuenta porque solamente se medían en el suelo o en la atmósfera. Se sabe que la cantidad de CO2 que hay en estos ecosistemas subterráneos puede ser incluso mayor que la que hay en la atmósfera. Cuando nosotros pudimos estudiar las interacciones además de los microorganismos con la atmósfera y con el sedimento de estos ecosistemas, comprobamos que muchos de estos microorganismos son capaces de captar ese CO2 y fijarlo. Y otro es que descubrimos una serie de poblaciones microbianas que son oxidadoras del metano, es decir, consiguen que el metano se reduzca a cero en las cavidades. Ese tipo de resultados de la investigación tienen luego una posible aplicación para las estrategias de mitigación del cambio climático. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en seis cavidades que son patrimonio de la humanidad con arte rupestre. Conocer cómo es el medio ambiente te permite saber qué condiciones son las necesarias para que ese patrimonio se pueda conservar. Altamira a principios de los años 2000 se observa una proliferación de organismos fotótrofos sobre el techo que tienen las pinturas, es decir, unas manchas verdes como las que te pueden aparecer en cualquier sótano, por así decir. Y esas manchas verdes estaban relacionadas con la iluminación que se aplicaba cada vez que se visitaba la cavidad. Se realizó un estudio previo y luego un informe en el que se informaba de que había que eliminar totalmente la iluminación y de momento parar las visitas porque el desarrollo y la proliferación de esas comunidades podía ser luego irreversible. En estos medios subterráneos no solamente son las cuevas que todo el mundo conoce, hemos trabajado también en entornos subterráneos artificiales como son las catacumbas de Roma o la necrópolis de Carmona aquí en Sevilla o las tumbas en el West Bank del Uxor. Otro hito en la historia del museo fue la comisión científica que calcó miles de pinturas rupestres en nuestras cuevas. Gracias a esa labor hoy conocemos muchas pinturas que se desvanecieron años después. Esta es una caja. Es bastante difícil de ver en el principio. Imaginais las condiciones. Estaban en la caja sin muy buena luz. Estaban en la caja sin muy buena luz. Estaban en la caja con la caja con la caja de la caja de la caja de España en 1912. Estaban viajando durante 25 años alrededor de toda la península. Entonces, se terminan. Estaban en el trabajo. Cuando la guerra civil del español comenzó en la caja de la caja de la caja de la caja de España, se derrumpit. Pero en el momento en que hicieron 2,300 dibujos y publicaron 38 libros con los pintores. ¿Y Altamira? ¿Cómo se encaja en esta historia? Sí, también tenemos muchos dibujos de Altamira. Altamira fue la gran referencia del mundo. Pero la sorpresa fue que hay muchas Altamiras en el norte de España y incluso en la costa mediterránea. Y esta... Hold on. Estamos aquí en el Neolítico. ¿Puedes ver qué aquí? A una mujer harbiendo honey. Es increíble. ¿Puedes ver aquí el báquet? Oh, sí. Este báquet es real. Es impresionante porque te acostumbraste a ver siempre estas escenas de cerdas. Sí. La guerra civil detuvo este y otros trabajos. Terminada la contienda, el museo se integró en el recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas y le siguieron décadas de abandono institucional. Incluso había gente en el Consejo de Investigaciones Científicas que pensaba que era mejor prescindir del museo. Fíjate. Estuvimos en algunas comisiones y recuerdo que había algún experto, González Bernalde, que decía el museo hay que mantenerlo aunque solo sea para rodar películas. Hay que decirlo 19. Sí, pero se investigaba también en la época en el museo. Pero muy poco y cada uno a su aire. Era una ciencia descriptiva que gustaba poco y entonces parecía poco competitiva. Pero fíjate que en España hemos tenido muy importantes también dentro del mundo de la biología. Y luego conseguimos salir adelante, en gran parte gracias a gente como Valverde. Valverde, Margalef, o sea, hubo gente… Claro, pero que eran francotiradores, que fueron por su cuenta. Sí, o sea, que era un poco por que iban ellos cogiendo y por su propia motivación, no porque hubiera una estructura. La herencia de los bolívar, directores del museo antes de la guerra, que se tiene que ir en la guerra civil, pues esto quedó un desierto durante quizá del 39, el 40 al 70 o por ahí. Fíjate, qué interesante esa parte. A pesar de esas dificultades, el museo ha entrado en el siglo XXI más fuerte que nunca. Sus investigadores se sitúan ahora en la primera línea de la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el estudio del cambio climático. Esta es una de las muchas especies de ranitas del género microcaila que he tenido la oportunidad de describir. Viven en los Andes del sur de Perú y en Bolivia y son extraordinariamente diversos. Casi no se sabía nada de ellos hace unas décadas y ahora resulta que hay decenas y decenas de especies. Afortunadamente, estas ranas todavía están ahí. Pero hay muchas otras, como por ejemplo estas que tenemos aquí, que ya no existen. Estas han sido descritas a finales de los años 90 o incluso ya dentro de este siglo y pocos años después han desaparecido del planeta para siempre. Así que me considero afortunado porque he tenido la oportunidad de describir muchas especies nuevas para la ciencia, pero también desafortunado porque he podido contemplar con mis propios ojos el fenómeno de la extinción. Y eso es tremendo. Tener la oportunidad de ver la sexta extinción en directo, sufriéndolo con los organismos que tú mismo estudias y a los que has dedicado tu vida, pues la verdad es que es una experiencia bastante dura. El mayor problema al que se enfrentan los anfibios ahora mismo, además de todos los que ya conocemos de pérdida de hábitat, cambio climático, contaminación, etc., es el hongo patógeno, Batracoquitlion dendrobatidis, que por culpa de la acción humana está expandiéndose por todo el mundo y ha llevado a la extinción a muchísimas especies. Hoy mismo, precisamente, hemos tenido los resultados de un estudio reciente en el que hemos podido constatar que casi el 70% de las especies que existían en una comunidad de un bosque del sur de Colombia han desaparecido en las últimas décadas. Si esto lo trasladáramos a las comunidades de aves de la península ibérica, nos quedaríamos espantados de la pérdida gigantesca de diversidad que eso supone. Pero, como son anfibios, son nocturnos, no los conoce casi nadie y no se ven, pues no somos capaces de entender la magnitud de esta tragedia. ¿Conocías el tilacino, Javier? Sí, sí, sí que lo conocías. Estos ejemplos de especies singulares que se han extinguido. A mí esta siempre me ha fascinado. A mí lo que me lleva a estas cosas es a una mezcla de melancolía y de nostalgia por los ecosistemas que ya nunca veremos. Y de rabia, a mí me da muchísima rabia. El tilacino, como muchas especies en los años 60 en España, se consideraban especies dañinas, porque había una foto suya con una gallina y se le consideraba una especie que había que quitarse del medio. Y fíjate ahora si pudiéramos rebobinar la película. El leopardo de las nieves es otro que es fantástico. Este no está extinto, por suerte. Sí, sí, sí. ¿En qué momento decides tirarte a la piscina y empezar a dar la batalla de la comunicación, a hacer vídeos, a aparecer en los medios? En verano, que se para la vida política en la mayoría de los países, incluyendo España, te llamaban por teléfono para cubrir cosas ambientales, porque había que rellenar un poco los telediarios y los periódicos. Pero claro, llega un momento que dices, no, pero es que el medio ambiente también va mal en invierno, aunque haya vida política. Esto y la llamada de otros colegas internacionales. Hay países que están peor que Europa, Estados Unidos bajo la administración Trump, o China o Rusia. Nuestros colegas científicos de allí tenían muy difícil, digamos, hacer una denuncia y nos pedían, tácita o explícitamente, que nos manifestáramos los europeos, entre otras cosas, y que intentáramos ser más activos en comunicar el problema de la extinción de especies y de la concatenación de efectos sobre el cambio climático, sobre los ciclos de la materia, la contaminación y demás. Claro, claro. Una de las cosas que más me preocupa es precisamente todos los bulos, las conspiranoias, los fake news. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Cómo podemos luchar contra eso? Pues desde luego que es descorazonador. Yo lo veo mucho cuando publico vídeos, en los comentarios, los argumentarios salidos de think tanks negacionistas empiezan a verse replicados por gente que se pone sin saberlo a su servicio, a trabajar y a expandir bulos sin consistencia, que al final trabajan en contra de sus propios intereses. Salía hace poco un estudio de Guardian que decía que un cuarto, uno de cada cuatro tweets publicados sobre cambio climático eran obra de bots negacionistas. Claro, los que no estamos tan acostumbrados, tan expuestos de siempre a las redes, nos encontramos con un ambiente que a veces es un poco hostil. Es verdad que hay gente muy agradecida y que cuando comprende lo que estás contando te lo hace saber, pero también hay una hostilidad y a veces van a la caza a la persona, a meterse con aspectos muy íntimos que te desarman. Dicen, pero no estamos hablando de cambio climático. En estos escenarios que tienden a ser un poco apocalípticos, ¿tú eres optimista? Pues yo soy optimista por eso, porque creo que la gente, una vez que lo entiende, no puede mirar a otro lado. A mí realmente cada mañana se me enfrenta el desafío de la realidad o el optimismo y a veces lo que encuentro es un poco una mezcla entre los dos y veo en la realidad piezas de optimismo y trabajo un poco en razones para el optimismo. No todo está perdido. Mientras haya todavía especies, funcionalidad, aire que respirar y personas con sensatez, probablemente podamos salir del entuerto, pero no lo tengo todos los días así de claro. No, ni yo tampoco. No, ni yo tampoco. No, ni yo tampoco. No, ni yo tampoco. lo que ha fallado, determinará el resultado para todos los que siguen. de un anfibio infectado por este hongo. Este dato nos ha permitido saber que tan antiguamente como en 1863 el patógeno ya estaba presente en América. ¿Qué ocurría entonces? Pues probablemente este hongo no les causaba ningún mal a los anfibios, pero una cepa nueva llegada de Asia, mucho más recientemente, es la que ha resultado ser letal y muy infecciosa para muchas de estas especies. Cosas como esta son las que demuestran la importancia de las colecciones antiguas de un museo, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales con sus 250 años de historia. Ahora que estamos celebrando los 250 años de este museo, estoy realmente preguntando, ¿cuál es el futuro de los museos en este mundo cambiante? Creo que museos son más importante que nunca. Estaba pensando de la colección de Van Berghey que me enseñó este mañana, en el que intentaba dibujar todas las plantas y animales que él conocía. Y eso es lo que hemos estado haciendo por 250 años, y hemos encontrado apenas 10% de todos los animales que vivieron en este planeta. Y nosotros realmente necesitamos aportar, porque la biodiversidad está desclinando y las especies están despearinges, incluso antes de encontrarlos. Exactamente. Yo totalmente acuerdo con eso. Creo que esa es la única manera de ayudar no solo a la ciencia, sino también a los políticos, a hacer las decisiones correctas para este planeta. Correcto. Y luego tenemos la colección histórica, así que podemos conocer la diversidad que estaba en el pasado, y lo que tenemos ahora, después de las botulnegas y la desaparición de las poblaciones y la desclinación de las especies. Sí, me acuerdo. Los museos diferentes han trabajado isolados, uno de los otros, y creo que ahora es el momento de conectar, trabajar juntos, y usar la digitalización y otras técnicas para juntarse. Si queremos conservar la naturaleza, si queremos conservar la biodiversidad, no es algo que podemos hacer en nuestra propia. Tenemos que hacerlo en el mundo. Y también, por traer todas estas colecciones digitalmente juntos, se convierte en una gran colección en la que puedes buscar y trabajar. Eso es el futuro para nosotros. Me acuerdo. No solo para los científicos. Si ponemos eso en Internet, para todos, también para los amateurs, haciendo la ciencia y la ciencia, pueden ser muy útil. Cuando yo era joven y llegué para el Museo de la Historia Natural, estaba encantado con todos estos animales allí. Y, esencialmente, la idea de la ciencia, el animal allí, es todavía increíble. No creo que ha cambiado en todo, en realidad. Esa es la ciencia que estamos plantando, el wonderment, el excitement. Creo que eso fue lo mismo 250 años atrás, y eso será lo mismo 250 años después. El origen de la vida, su evolución, la fascinante multiplicación de la biodiversidad, el drama de las especies perdidas y los esfuerzos para proteger las amenazadas. Conocer, asombrarse, divulgar, conservar. Esa ha sido la misión de los investigadores del Museo desde hace 250 años. Una gran variedad de inquietudes que incluye una pregunta fundamental. ¿Qué hace el ser humano en la naturaleza? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué pintamos? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento bastante delicado y eso yo creo que lo ejemplifica muy bien el concepto de antropoceno. Ese nuevo período geológico en el que realmente la geología del planeta Tierra se define por nuestra propia actividad. La gran transformación del planeta no tiene relación con la evolución humana, no se produce por un cambio biológico, sino por un cambio cultural y tecnológico que es la agricultura y la ganadería, el neolítico, que no coincide, no se corresponde con una nueva especie. Es una especie que estaba antes, pero que adopta un nuevo tipo de economía que consiste en transformar la naturaleza en beneficio propio. Hay un desarrollo cultural y biológico asociado porque efectivamente en el neolítico se produce una explosión demográfica. Y sobre todo lo que empieza es esa dicotomía especie humana versus naturaleza, porque antes no se podían separar. Yo no me atrevería a decir que hace 500.000 años la especie humana tenía mucha capacidad de transformación o que un ecosistema sin presencia humana y con leones o con homaterios fuera muy diferente de un ecosistema con un grupo humano con esas densidades de población. Entonces, pues era una especie más del ecosistema, formaba parte del ecosistema y, bueno, pues tenía su capacidad de formar parte de esas redes y ya está. Y queriendo abrir un poquito la puerta, a mí me parece que estamos, además, en otra gran revolución del planeta y es la aparición de Internet. El hecho de que, digamos, tengamos esa herramienta es como constatar la hipótesis Gaia, ¿no?, de Lovejoy. La idea de que estamos todos sentidos que hay un único, que hay un cerebro, ¿no?, y que nosotros somos las neuronas. Que se está generando, verdaderamente, porque podemos ser espectadores de la generación de ese nuevo cerebro. Eso digamos que... ...a escala planetaria, ¿no? Eso digamos que... ...cluso en positivo, ¿no? Se podría poner, pero... Por darle una dimensión. Hablando de la visión de que tiene el ser humano de sí mismo a lo largo de la historia reciente, ¿no? Sí. Ahora estamos quizá en el momento de visión más negativa de nosotros mismos. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero eso es reciente. Claro. Hace 30 años hablábamos del ser humano como una especie dominante y decíamos que habíamos conquistado, se hablaba de conquistar un continente, por ejemplo. Claro. Ahora nos vemos a nosotros mismos como una especie ecocida. No sé... Estamos en un valle de, digamos, de autoconciencia... De autoestima. De autoestima. De considerarnos... Porque además, a punto, razones tenemos. No, no todas. Razones tenemos para ello. Por supuesto. Ahora, digamos que el criterio que utilizamos, el criterio de... Para medir la calidad de un ecosistema o del planeta es el de la biodiversidad. O sea, consideramos que cuanto más diverso sea un territorio, pues es más complejo, ¿no? Es más rico. Es más rico. Entonces, como el ser humano, obviamente, sobre lo que incide, pero decididamente lo que cambia es la biodiversidad, pues su acción es negativa. Su acción es... Es pérdida de riqueza. Volviendo ya a por donde empezábamos, nuestra posición hoy en día en la naturaleza, desafortunadamente, vivimos un concepto de una posición destructiva y ecocida de la naturaleza. Amén. La jornada ha concluido. Es hora de cerrar hasta mañana. Sin embargo, incluso de noche, el museo no descansa. Chicos, ¿tenemos todos el cuaderno? Sí. Venga, lo guardamos en las tres mochilas. A dormir. Y mañana a las 8 vengo a despertaros. Un besito. Que tengáis buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.